Continuamos con los precandidatos presidenciales opositores Medardo Mairena del Movimiento Campesino y Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco que han declarado su intención de participar en la competencia interna de la Alianza Ciudadana para seleccionar al candidato único de la oposición. Les preguntamos cuáles son las alternativas del Movimiento Azul y Blanco ante esta escalada represiva que está cerrando los espacios de la competencia electoral y esto fue lo que respondieron. Félix, ¿cuál es tu reacción ante la captura por la policía y el anuncio del Ministerio Público que están investigando al precandidato Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, ahora recluido en el chipote por esta ley que llaman de defensa de la soberanía con la que se pretende criminalizar la acción de los ciudadanos para declarar los traidores a la patria? Arturo ya es el segundo precandidato a la presidencia que está detenido por las órdenes del régimen. Mi solidaridad con Arturo y un rechazo inequívoco a este acto arbitrario a la aplicación de un concepto que solamente puede ser usado en las tiranías más absurdas. Es decir, las personas nicaragüenses que hemos abogado por una acción de la comunidad internacional lo hemos hecho en el marco del derecho internacional y además de eso creo que esta acción arbitraria contra Arturo Cruz demuestra de que el régimen no tiene límites. Acá esto nos debe llamar a la reflexión de un mayor trabajo de unidad de todas las expresiones de oposición. El sector privado naturalmente tiene también un llamado importante, los movimientos sociales, los autoconvocados, los campesinos, los estudiantes, las organizaciones de la coalición nacional y de la alianza ciudadana a trabajar en conjunto. Así que reitero mi solidaridad a Arturo. En este momento hay dos precandidatos detenidos por la policía y por el sistema. Arturo Cruz, Cristiana Chamorro. Hay otros más que están amenazados de inhibición. En tu caso personal está citado el día de mañana a la fiscalía. ¿Hay ya alguna acusación en tu contra? La citatoria del Ministerio Público no establece concretamente ninguna causa. Es una citatoria en donde no se establece la condición ni la causa ni el delito ni el supuesto delito y eso demuestra la indefensión jurídica a la que estamos sometidos todos los nicaragüenses. Yo estoy mentalmente e incluso espiritualmente preparado para esto, Carlos Fernando. No sabemos qué va a pasar el día lunes a las once de la mañana, pero claramente cuando uno tiene la conciencia tranquila de que hemos actuado en consecuencia con nuestros principios democráticos, con integridad desde la no violencia, pues lo vamos a entrar a esa cita del Ministerio Público con la frente en alto. La oposición está sometida a esta fabricación de delitos por parte del régimen que ahora son parte del sistema electoral para eliminar la competencia política. Efectivamente, pero no sólo la oposición. Toda la ciudadanía nicaragüense, al no existir el imperio de la ley, está sujeta a cualquier arbitrariedad de una dictadura que está tomando estas medidas desesperadas porque ha perdido todo respaldo popular y porque le tiene terror, le tiene miedo a la voluntad ciudadana. Pero además de eso, Carlos Fernando, yo quisiera insistir en la importancia de la desobediencia civil, de la resistencia ciudadana y precisamente estos actos de resistencia están haciendo que el régimen esté cometiendo errores. Es decir, estos actos de arbitrariedad, el régimen los está haciendo porque no les queda otra medida. Están sostenidos únicamente por el poder de las armas y eso tampoco ha callado a la población, como tampoco lo va a ser este tipo de actos de judicialización de la política. Merdo, tu reacción como precandidato presidencial ante la inhibición de facto que ha decretado la fiscalía y una jueza contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien ahora se encuentra en arresto domiciliar bajo una condición de aislamiento. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Efectivamente, aprovecho para solidarizarme con ella, con vos como hermano y también con el resto de la familia. Sé que es difícil lo que ustedes están pasando porque uno vive en un estado de terror, un estado de zozobra. Pues el saber de que alguien está secuestrado por estos sicarios, al final pues uno no sabe, ¿verdad? Que hasta dónde ellos le llega, ¿verdad? El odio que han manifestado hacia los opositores, ¿verdad? Así que nos solidarizamos con ella. Pero también efectivamente creo que esta dictadura está más que desesperado, ¿verdad? Porque sabe que la oposición, de alguna manera, a pesar de tanto sacrificio y esfuerzo que hemos hecho, estamos logrando unificarnos en un solo bloque. El hecho de haber puesto un pies en la alianza ciudadana, ¿verdad? Y traer los liderazgos que de alguna manera hemos venido construyendo dentro de la coalición nacional, pues nosotros dábamos por hecho, ¿verdad? La unificación de ambos sectores. Y creo que eso lo puso nervioso y últimamente, pues, en estos momentos, pues, pretende aplicar, según él, la ley 919, ¿verdad? Una ley que ha hecho con la intención de inhibirnos. Pues yo diría, Ortega, que el que está inhibido es él, ¿verdad? Porque aquí sí hay un vendepatre, creo que es Ortega, cuando conformó la ley 840, que pretendió vender nuestra tierra a un extranjero llamado Chino Guanyín, que, por supuesto, pretendió mandarnos a más de 300.000 familias a la calle. Cuando nosotros los campesinos nos organizamos, nos unimos, y como campesinos, en nombre de los campesinos también, seguimos solidarios también con Cristiana Chamorro y, por supuesto, firmemente luchando para poder lograr la democratización de Nicaragua. Bernardo, vos estuviste expreso. Te señalaron de terrorismo, de crimen organizado, te excarcelaron a partir de una ley de amnistía. ¿Afecta esto tus derechos políticos para participar en la elección? En ningún momento me debe de afectar. Primeramente, yo fui secuestrado por esta dictadura, aún siendo inocente, sin violentar mi derecho. Y lo único que he hecho, más bien, es exigir respecto a mis derechos políticos, a mis derechos humanos y constitucionales. Las protestas de abril, obviamente, obedecían a que, en realidad, este régimen debía entender, o debe de entender, ¿verdad?, que somos más de seis millones de nicaragüenses, que a nosotros, como nicaragüenses, pues, se nos debe permitir, y está en el deber y en la obligación de garantizarle, más bien, los derechos a cada uno de los ciudadanos. Más sin embargo, lo que este régimen está haciendo, obviamente, y quien ha dado un golpe de Estado, más bien, es esta dictadura, con el hecho de secuestrar todos los poderes del Estado y no permitir que hay que un Estado de Derecho. Félix, a tu persona, algunos sectores han señalado una presunta causal adicional de inhibición. Dicen que estuviste en el exterior durante un periodo, no sé si de menos o más de un año. ¿Se puede interpretar eso como una residencia en el exterior, que es un factor que queda excluido, digamos, por las premisas constitucionales para participar en una competencia por cargo de elección popular? En estricto apego a Derecho, Carlos Fernando, no. Yo trabajé muy de cerca con abogados que incluso laboraron con el Consejo Supremo Electoral, que me asesoraron durante todo este periodo, y por eso tomé la difícil decisión de, a pesar de lo duro que es el exilio, nunca solicitar asilo, nunca cambiar formalmente mi residencia, no pedir residencia en otra parte. Mi tiempo de ausencia fue siempre con una visa de turista, nunca permanecí más de dos meses en otro país. Y esto lo explico con un ejemplo muy sencillo. Si el argumento es que haber estado fuera sin establecer tiempo es una inhibición, hay al menos dos candidatos que han estado al menos igual tiempo de ausencia que yo. Y además de eso, cualquier otra persona que haya estado fuera por una semana, por un par de meses, estaría también inhibido. Por eso, la jurisprudencia del Consejo Supremo Electoral, y por respeto no menciono los nombres de los técnicos, pero son nicaragüenses de alto prestigio en materia electoral, ¿verdad? han dicho de que el criterio ha sido la residencia, la residencia y naturalmente otras causales. Pero no me quiero perder, Carlos Fernando, en los detalles legales. Categóricamente no hay ninguna inhibición si en Nicaragua existiera imperio de la ley. Pero la verdad, la cosa es que no existe imperio de la ley. Y la dictadura tiene una guillotina que la puede aplicar absolutamente a cualquier opositor. Y por eso es lamentable que algunas personas, probablemente con intereses ocultos, estén dándole validez a estos argumentos de inhibición. Y esto me lleva al punto que, en mi opinión, es el más importante. Cuando el poder es ilegítimo, hay que cuestionarlo. Cuando el poder no se basa sobre la Constitución, hay que cuestionarlo. Y precisamente el poder de Ortega Murillo es un poder que no se basa en la legitimidad. Y por tanto, este tipo de resoluciones que desde ya quieren cerrar la puerta, deben ser rechazados, deben ser cuestionados y no les tenemos que dar ninguna credibilidad. ¿Cómo impacta esta amenaza, esta guillotina sobre la única casilla jurídica que está promoviendo, en este caso, la participación de todos los líderes de la oposición, que es la del Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Ciudadana? Ya hace dos semanas, la dictadura canceló la personería jurídica del PRD. Sin ninguna base jurídica, está amenazada la casilla de CxL. Bernardo, ¿ustedes van a continuar el proceso de inscripción definitiva para ser precandidatos en la competencia interna de CxL? Efectivamente, ha sido una demanda del pueblo. Nosotros hemos escuchado la demanda del pueblo de tratar de unificarnos en un solo puño, como yo le he dicho. En estos momentos, pues creo que no debemos de caducar. La experiencia que yo he venido adquiriendo desde hace más de siete años es que no hay que caducar y hay que mantenerse siempre firme, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo. Y por supuesto que hoy por hoy estamos listos para dar la batalla para que podamos de una vez por todas exigir, porque no unificados, las condiciones para ir al proceso electoral. Para nosotros las condiciones deben pasar por la libertad de nuestros hermanos secuestrados políticos, por hacerse la represión y por supuesto reformas electorales que permitan que el ciudadano nicaragüense pueda elegir a sus autoridades, pero también que permitan que la observación, tanto nacional como internacional, se deben de dar esas condiciones. Por lo tanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Creo que este régimen lo que está demostrando es miedo que la ciudadanía nicaragüense, así como en 1990 fue derrotada, esta vez por supuesto que no va a ser la excepción. Los nicaragüenses siempre actuamos con inteligencia y por supuesto que ninguna oportunidad que se dé para derrocar esta dictadura la vamos a desaprovechar. Por lo tanto, yo invito al pueblo de Nicaragua a no caducar, a mantenernos siempre firmes, verdad, porque creo que el régimen con lo que está haciendo en estos momentos es provocando que nosotros tiremos la toalla y que de alguna manera, digamos, no hay que ir a votar. Como pasó en el 2016, creo que ese capítulo no debe repetirse en este momento. A pesar de que las condiciones no están dadas, eso no significa que no podamos seguir exigiendo para que se den las condiciones. Félix, ¿cómo reaccionan ustedes como precandidatos presidenciales ante este proceso de facto de inhibiciones? El caso más grave en este momento es el de Cristiana Chamorro, porque ya hay un juez y hay una fiscalía que de facto dice está despojada de sus derechos políticos, sus defensores dicen sus derechos políticos están en plenitud y por lo tanto no puede ser excluida del proceso, pero además hay una amenaza sobre Medardo Mairena, sobre Juan Sebastián Chamorro, sobre Félix Maradiaga, sobre otros precandidatos a la presidencia y lo que se empieza a discutir en el país es cuáles son las alternativas de la oposición. Esperar que la dictadura va eliminando uno por uno los precandidatos, tomar una decisión en algún momento sobre cuál es el límite. Algunos dicen, como Arturo Cruz, si aquí hay una danza de inhibiciones, yo no quiero participar en un circo electoral. ¿Cuál es tu posición? Bueno, en primer lugar, como lo mencionaba en nuestra conversación previa, Carlos Fernando, nuestra total solidaridad con Cristiana. Esto es algo que nos ha indignado enormemente a todo el país y particularmente los que ya pasamos por procesos similares de estos juicios espurios, como fue el caso de Medardo, como fue mi caso. Pasamos por allanamientos, expropiaciones, cuyas propiedades todavía no nos han sido regresados. Así que sé en carne propia lo que debe estar pasando Cristiana y es admirable el temple, la solidez que ha mantenido y por esa razón creo que es fundamental no solo una solidaridad a nivel personal, sino también político. Y esto me lleva a la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que Cristiana debe ser inscrita como precandidata dentro de la Alianza Ciudadana. Me parece a mí que esto sería una forma de rentar al poder, sería una forma de desconocer este acto espurio que efectivamente no despoja en estricto derecho a Cristiana de ninguno de sus derechos políticos porque no hay un fallo de un juez. Es un procedimiento de espaldas completamente a la ley 735 contra el crimen organizado en donde se le está dando, por ejemplo, en este caso, facultades de inhibición de antemano a la Fiscalía y al Ministerio Público cuando eso incluso contraviene la misma legislación actual. En cuanto a estrategia, creo que es fundamental, continuando con la idea que exponía Medardo, de darle continuidad al proceso de identificación de un liderazgo nacional. Yo quiero recordar que la oposición icaragüense tuvo amplias reuniones con parlamentarios europeos, con personeros de gobiernos amigos y el tema siempre ha salido a flote de que se necesita una sola voz, una sola casilla y un solo liderazgo nacional y eso lo puede generar la Alianza Ciudadana con el proceso que están estableciendo y obviamente se podrían hacer ajustes, se podría mejorar ese proceso, pero ese proceso debería generar un liderazgo nacional de consenso, que es a lo que el dictador le tiene temor y eso es lo que hay que procurar. No nos podemos detener y hay que continuar con la identificación de esa persona de amplio respaldo popular que pueda guiar la próxima fase de lucha. Posiblemente cualquiera sea la persona seleccionada, mientras mayor nivel de apoyo tenga, mientras mayor consenso, representa una mayor amenaza para la dictadura y por lo tanto el riesgo de que la guillotina caiga sobre sus derechos políticos es incluso mayor, Medardo. Es decir, la pregunta es ¿qué pasa? ¿Cómo se prepara la oposición frente a ese tipo de circunstancias? ¿Van a tener, tendrían candidatos sustitutos? ¿Hay un límite en relación a eso? ¿Hay un momento en que la oposición dice, se puede participar en esta elección o vamos a esperar hasta el último minuto para que Ortega siga eliminando diferentes candidatos y eventualmente incluso en la misma casilla electoral? Por supuesto de que, si ustedes ven, hay una cantidad importante de precandidatos en estos momentos, creo que estamos ofertando oportunidades, ¿verdad? Para que el pueblo pueda elegir, ¿verdad? En todo caso, creo que en estos momentos que nosotros nos estamos aglomerando, ¿verdad? En una sola opción, todos los precandidatos, la intención es hacer un ejercicio democrático que nos permita, de alguna manera, que la ciudadanía termine decidiendo con quién de los líderes se siente mejor, ¿verdad? Para continuar nuestra lucha, ya sea para cualquier escenario que tengamos que enfrentar, porque creo que como nicaragüenses luchadores no nos vamos a doblegar ante esta dictadura, vamos a seguir luchando, Nicaragua ha hecho historia y por supuesto que esta vez no va a ser la decepción. Seguiremos luchando firmemente, ¿verdad? Si últimamente somos inhibidos, pues vamos a demostrarle al pueblo de Nicaragua que aquí no venimos por un cargo, aquí venimos porque hemos recibido una demanda del pueblo que debemos de ponernos al frente para liderar nuestra lucha, para de alguna manera brindar oportunidades al pueblo de Nicaragua para poder lograr justicia y democracia, para poder abrir un espacio importante, ¿verdad? Para construir la Nicaragua que soñamos. Félix, tiene la oposición capacidad de recuperar o mantener la iniciativa política frente a esta crisis, a esta escalada represiva que el régimen está imponiendo, que ya empezó en efecto a eliminar partidos y está empezando a eliminar candidatos. Es decir, vamos a llegar hasta el último momento en este proceso sucesivo de eliminación de candidatos o hay un punto en el que la oposición va a establecer, digamos, el límite político para decidir su participación. Carlos Fernando, yo creo que la oposición ha demostrado en algunos momentos algunas debilidades que todos conocemos, pero también ha demostrado grandes aciertos y uno de ellos es que a pesar de haber despojado a la coalición nacional de su casilla, existió gran madurez política de parte del Partido Ciudadano por la libertad de reabrir su proceso y de los precandidatos y precandidatas de la coalición de poner su liderazgo a la orden de este proceso. Y eso es algo que el régimen no se esperaba. Y esto demuestra claramente que cuando hay voluntad política, cuando hay unidad, realmente la dictadura empieza a cometer gravísimos errores, como el que está cometiendo contra Cristiana Chamorro y como el que seguramente cometerá de continuarse el proceso de ciudadanos por la libertad. Yo creo que es fundamental, como repito, jugar en nuestra propia cancha, que es la cancha de la desobediencia civil y de la resistencia ciudadana y no jugar bajo los términos de Ortega. Jugar bajo los términos de Ortega es temerle a la leuleada de las inhibiciones y pensar de que esto es un proceso electoral normal. Por otro lado, usar las elecciones como mecanismo de protesta para mantener activadas las redes territoriales, para organizarnos políticamente, para presionar internacionalmente, para identificar un liderazgo unificado. Esa es la estrategia y es la estrategia a la cual la dictadura le tiene miedo. Bernardo, ¿puede la oposición relanzar la resistencia, el derecho a la protesta cívica y al mismo tiempo prepararse para este incierto proceso electoral? ¿Se pueden hacer las dos cosas simultáneamente? Yo pienso que sí, Carlos. Por supuesto que el trabajo que se ha venido haciendo, a pesar de las limitancias que este régimen nos ha encerrado de alguna manera para que no podamos nosotros de alguna manera comunicarnos o poder visitar los territorios sobre el tema de organización territorial. Pero creo que valientemente los liderazgos territoriales también han venido trabajando el tema de organización, los liderazgos territoriales también que se han mantenido en resistencia y por supuesto de que todo este trabajo político que se ha venido haciendo de alguna manera con la mayor intención de ir a la transición democrática a través de nuestra lucha cívica y pacífica como lo hemos venido haciendo todo este tiempo. Y también demostrarle a Nicaragua y al mundo que aquí las balas vinieron de un solo lado y la inhibición, pero en estos momentos la imposición o el abuso de autoridad ha venido de un solo lado con el hecho de no permitir que hagan unas elecciones libres, justas y transparentes. Por lo tanto, creo que nosotros no debemos de quedarnos encerrados en una sola burbuja. Creo que aquí tenemos que irnos organizando en un en diferentes acciones que tengamos que hacer para exigir las condiciones. Es más, nuestros familiares de presos políticos y los presos políticos demandan acciones como también nuestros campesinos que siguen siendo perseguidos, los pueblos originarios que de alguna manera también han venido ofrendando sangre, igual que los campesinos por hace muchos años, verdad, porque la violación de derechos humanos ha sido hace muchos años atrás por esta dictadura. Esta dictadura se cataló con el fin de quedarse en el poder. Más sin embargo, el pueblo inteligentemente hemos mantenido la resistencia y el de mantener esta resistencia y estar denunciando las violaciones de derechos humanos, tanto nacional como internacional. Si nosotros vemos hoy en día, la comunidad internacional está bien informada de lo que está pasando en este país. Las reacciones han sido contundentes, las reacciones han sido obviamente con pleno dominio y conocimiento de lo que está pasando en Nicaragua. Y eso no es por un milagro, eso no es por una casualidad, sino por el trabajo político que se ha venido haciendo desde adentro de Nicaragua. Y como líderes hemos tenido esa responsabilidad de venir denunciando ante las instancias internacionales para que podamos de alguna manera complementar las acciones dentro y fuera del país.